La Municipalidad Provincial de Trujillo confirmó la noche del sábado el fallecimiento del exalcalde provincial Elinio Espinosa Quispe, quien fue internado hace una semana en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta por la COVID-19. La exautoridad estaba hospitalizado desde el 26 de marzo. Según fuentes cercanas a la familia del exalcalde, su estado de salud se complicó debido a la diabetes que padecía, por lo que ingresó a la Unidad de Cuidados intensivos. El alcalde provincial José Ruiz, vía telefónica, hizo llegar sus condolencias a sus familiares. La Municipalidad tuvo la oportunidad de llevar un balón a su domicilio y a muchos trujianos que lo estaban queriendo. Mi reconocimiento como persona, como alcalde provincial de Trujillo, lo que fue en la sesión pasada. Estamos nosotros expuestos a esta, al contrario, a esta pandemia que está incutando a muchas familias de nuestra ciudad. El hermano del también coronel en retiro, Delmer Espinosa, publicó en redes sociales un mensaje lamentando su partida. El Hidro Espinosa nació en Chepén el 5 de mayo de 1955. Fundó el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez en 2014, a través del cual llegó a la alcaldía desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018. Me tocó la oportunidad de gobernar con el coronel Elido como alcalde provincial de Trujillo y estuve como alcalde distrital de Huanchaco. Siempre hemos mantenido una cordialidad, una amistad entre autoridades y siempre hemos estado coordinando, gestionando en beneficio de la población torgiana. Entonces, por eso que es muy penoso lo que está pasando en nuestra ciudad. Fue vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú en el periodo 2015-2016 y también se le investigó por presuntamente dirigir el conocido Escuadrón de la Muerte, cuando fue jefe policial en la región La Libertad. Como oficial desempeñó muchos cargos, entre ellos el de jefe del Escuadrón de Emergencia de Trujillo, el cual cambiaría su vida por completo y la de su familia. Fue acusado junto a 8, 7 policías más de secuestrar y asesinar a 4 presuntos delincuentes en octubre del 2007 en el Distrito del Porvenir, durante un megaoperativo policial contra la infeculidad ciudadana. Pese a este largo proceso judicial, Espinosa Quispe siempre fue apoyado por parte de la población porque consideraba que había logrado reducir los índices de inseguridad en la ciudad. La ex autoridad era abogado y magíster en educación y docencia. Es autor del libro Trujillo a la medianoche, donde cuenta lo que pasó en octubre del 2007. No pudo con esta difícil batalla y hoy es otro personaje que se une a la larga lista de fallecidos por la COVID-19. Descanse en paz, Elilio Espinosa.